Buen día a todos. Iniciamos conferencia con nuestro delantero Eduardo Aguirre. Les pedimos micrófono apagado el turno a través de la opción de levantar la mano y que sea solamente una pregunta por turno, por favor. Iniciamos, por favor, con Daniel Velasco. ¿Cómo andas, Lalo? Buenos días todavía. Oye, preguntarte cómo catalogas este torneo, cómo evaluas este torneo en tu persona después de 15 fechas, llevas tres goles, no sé qué tanto te haya costado o cómo lo veas personalmente, Lalo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Pues ha sido un torneo de crecimiento para mí en muchos aspectos porque el torneo pasado, si bien tuve más minutos, esta vez he tenido menos, pero siempre ha sido el mismo trabajo de siempre. Desafortunadamente en los partidos no pude marcar, marcar diferencias y marcar goles, pero yo seguí trabajando en lo mío y gracias a Dios se dio este buen partido que es lo que refleja lo que he venido entrenando día a día desde que llegué a este club. Luis Jiménez. Gracias, Carlos. Saludos a todos, compañeros. También a ti, Eduardo. Oye, en este mismo tenor, Eduardo, pues hemos platicado también con el profe Almada, le platicamos esta situación que tenías, estas críticas que se te hacían por parte de los aficionados y de algún sector de la prensa y comentaba al técnico que pues te faltaba ese golpe de confianza que ojalá que ya este domingo con estos goles se dé, pero en tu opinión, ¿tú crees que la afición y cierta parte de la prensa somos más críticos con el delantero mexicano que con el delantero extranjero? ¿Les tenemos menos paciencia? Bueno, pues fíjate que primero que nada yo empecé a ver un poco de críticas cuando empezó el torneo y me desinstalé Twitter, así varias redes sociales para yo no meterme cosas a la cabeza también. Y pues no soy el peor cuando ando en un mal momento, ni soy el mejor cuando anoto goles. O sea, siempre hay que tener ese balance y esa humildad cuando te toca estar arriba y cuando te toca estar abajo, seguir trabajando. Y pues no, yo siento que las críticas son iguales, ya sea para un extranjero o para un mexicano. Ricardo Medina. ¿Qué tal Eduardo? Aquí te saluda Ricardo Medina, con mucho gusto para Imagen Laguna. Oye Eduardo, preguntarte, ¿actuaciones como la del domingo pasado vienen a darte un envío anímico tal vez para este cierre de torneo y sacar el mejor potencial de Eduardo Almuda Aguirre? Sí, claro. Este partido y los goles me llenan y nos llenan a todo el equipo de confianza porque si bien habíamos sumado tres puntos tres jornadas atrás y nos llena de confianza de cierre el torneo y a la liguilla. En lo personal a mí, te digo, yo siempre he trabajado de la mejor manera para cuando me llegue la oportunidad, mis compañeros no me dejarán mentir que en cada entrenamiento me entrego al 100 en todo y por gracias a Dios es el reflejo en la cancha. Marcelino. ¿Qué tal Eduardo? Buenos días, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cuál consideras que ha sido el factor para que después de esta poca participación que mencionabas has tenido y el hecho de no poder marcar diferencia no te hiciera caerte mentalmente, que pudieras seguir, levantarte y que de pronto encontraras un partido como el del domingo que son indudablemente puntos de inflexión para un futbolista en momentos clave? Pues fíjate que sí hubo partidos antes donde yo me sentía muy mal anímicamente en los partidos más que nada porque te digo en los entrenamientos siempre es andar bien y pues tuve el respaldo de grandes compañeros como lo es Carlos Acevedo me arropó bastante, me dio mucha confianza, hizo que cambiara varios hábitos que yo siento que me ayudaron a mejorar bastante que era el llegar más temprano si llegábamos una hora antes me decía llega dos horas antes vete a hacer terapia, vete a fortalecer, vete a hacer todo esto y me sentí mejor, físicamente me sentí mucho mejor y yo le dije a él que estaba muy agradecido igual Hugo Rodríguez también me ha arropado bastante él confía mucho en mí y eso fue también parte de lo que yo nunca me desanimé aparte de mi familia obviamente que siempre me está apoyando y pues nada, sí, estoy agradecido con esas personas que siempre han confiado en mí Orlando Gracias Carlos, buen día Eduardo, buen día para todos Orlando que está en Servicios Informativos Deportes Eduardo, ayer ya se jugó el último partido que estaba pendiente en la fecha y la tabla se aprieta más del séptimo al tercero todos están luchando por meterse en esos primeros cuatro lugares ustedes juegan el lunes contra Pachuca es ventaja o desventaja les pone presión, no les pone presión el de saber ya resultados para ustedes poder seguir manejando ese buen fútbol que han tenido durante el torneo y las aspiraciones que han tenido ustedes es de estar en los primeros lugares qué tanta responsabilidad tiene el jugar el último partido sabiendo resultados si les mete presión o no les mete presión en esa parte Eduardo, gracias Pues fíjate que no pues sí, un poco de presión también los resultados anteriores pero también la confianza que se tiene el equipo a pesar de los resultados nosotros tenemos en mente ganar, ganar, ganar hay que sumarlos sabemos que si sumamos los seis puntos que nos quedan vamos a tener una buena posición y eso hay que tenerlo siempre presente el ir a ganar, el ir a proponer ya sea en nuestra cancha o en la de ellos pero siempre con la confianza que nos tenemos el uno al otro en el equipo Cerramos contigo, Daniel Gracias, Carlos Lalo este partido en particular lo podrían tomar como una revancha entendiendo pues lo que sucedió en la reclasificación del torneo pasado donde Pachuca vino y ganó aquí hoy o bueno, mejor dicho el lunes si le ganan a Pachuca prácticamente lo van a dejar fuera o sea, difícilmente Pachuca tendrá oportunidad de meterse en la reclasificación considerando estos ingredientes ¿lo podrían tomar como una revancha por lo sucedido? Pues sí, como te comento nosotros vamos ganar a ganar ya sea nos hubiera tocado con Pachuca con cualquier otro equipo nosotros vamos decididos a ganar pero sí también te queda te queda esa espinita de que Pachuca pues nos dejó fuera el último torneo y con un marcador amplio y en nuestra casa o sea, sí te queda te queda como esa espinita y pues sí te queda esa sed de revancha Les agradecemos su presencia que pasen un muy buen día a todos Gracias, Lalo Gracias Gracias Gracias, Carlos Buen día para todos